hola amigos hoy os voy a mostrar un poco lo que me traigo entre manos y es que estoy intentando utilizar el ft897 como estación remota actualmente estoy haciendo unas pruebas con el ham radio de luz y aquí un equipo y con 706 mk2 pero no me está dando así unos resultados demasiado buenos es un equipo muy poco controlable mediante cat y quería un equipo que fuera un poco más actual y aquí tenemos ya es su ft897 bien me está dando una serie de problemas ahora os los voy a mostrar el interface que estoy utilizando es un interface usb aquí os lo muestro es un interface chino con un chip prolific realmente es un interface muy económico cuesta alrededor de unos cinco o seis euros pero me estando un problema bastante grave grave en el momento de que yo quiero utilizarlo vía remoto y que me produce este efecto no yo os intento variar la frecuencia desde el ordenador y aquí por ejemplo vamos tenemos aquí el botón y variamos la frecuencia el equipo en el momento que yo estoy variando la frecuencia desde el ordenador enmudece por lo cual sintonizar a 40 kilómetros de distancia pues puede ser bastante complicado no bien la comunicación del equipo al al ordenador es perfecta no hay ningún problema la transferencia de datos es correcta estoy utilizando una velocidad muy baja 4800 baudios pero si utilizara más velocidad es posible ya que esto es configurable puedo configurar hasta 38 mil 400 a más velocidad pues la cosa todavía empeora mucho más como el chip de prolific no me funcionaba demasiado bien pues lo que he montado es aquí un interface de construcción casera con par de transistores y unas resistencias y conectado directamente al puerto serie el ordenador todavía es antiguo y dispone de un puerto serie ps 232 y es lo que he utilizado para para esto no así tenemos que en estos momentos la transferencia sigue siendo buena del equipo al ordenador y del ordenador al equipo tenemos que hay cortes pero no funciona bueno si sintonizamos despacio pues puede valer no hay cortes pero no bloquea totalmente la percepción bien he buscado otra solución que es utilizar un chip de mejor calidad que un FTDI un FTDI y este es el interface nuevo que estoy probando este ya es un interface bastante más caro cuesta como 5 o 6 interface del prolific y bueno aquí está el resultado en principio la transmisión hacia el equipo va perfecta va muy rápida va bien del equipo al al pc va perfecto mucha velocidad estoy a 4800 siempre estoy a 4800 y del pc al ordenador pues seguimos con la misma historia realmente lo que mejor me va es usar un puerto puerto serie de toda la vida sin cortes prácticamente porque los puertos usb van pero muy mal muy mal bueno habrá que valorar si realmente merece la pena o preparar los cables y ver si hago la si hago el movimiento de frecuencia muy despacio paso a paso como si ponen canales tengo que mover los canales así porque si no el corte es demasiado si mantengo la sintonización seguida pues el invento no funciona bueno pues que veáis el prolific funciona es prácticamente igual que el FTDI y por muy precio mucho mucho mejor ¿no? al menos por este equipo esta unidad del cliente que ha podido cargarlo como unidad y todo el mercado y todo el mercado y todo el mundo y todo el mundo y todo el mundo y todo el mundo y todo el mundo